Estamos en contacto con la viceministra de salud, justamente la doctora Lida Sosa. Hola doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Dante? Hola Enrique, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hola doctora. Muy bien doctora, hoy tratamos de hablar contigo todas las mañanas, tuviste reuniones aquí para allá, así que de entrada ya te pedimos un informe de tus reuniones de la mañana que tuviste. No, fueron varias de diferentes ámbitos, no solamente que tengan que ver con el ámbito del COVID, así que bueno, son de varias otras direcciones que tienen que ver también con el ministerio y que no pueden pagar. Ah, muy bien, muy bien. Doctora, ¿le hagan más vacunas esta semana? En esta semana estamos el viernes recibiendo otra vez otro lote de vacunas del contrato que tenemos con la Pfizer, esas son las que estaríamos, que tenemos confirmadas en recibir en esta semana. ¿35 mil más o menos? ¿Aproximadamente? La misma cantidad que la vez anterior, que el viernes pasado. Correcto. ¿35? Bueno, ¿35 mil 100? Así más o menos, ¿verdad? Así mismo. Eso va a llegar ya este viernes, doctora, y es parte de lo que compramos. Así mismo, a través de la compra del contrato que tenemos con Pfizer, estaríamos recibiendo esta y el cronograma de estarlo recibiendo cada viernes, recibir un lote de vacunas de este contrato cada viernes. Ok. ¿Y con esto, digamos, se puede asegurar, se va a ir haciendo el cambio, ¿verdad? Se va a ir sacando de nuestra reserva y se va a ir reponiendo, ¿verdad? Sí. Nosotros iremos, a medida que vaya existiendo la necesidad de provisión en las regiones, iremos distribuyendo las vacunas que vayamos recibiendo, sean las de Pfizer o las demás que también tenemos previstas a recibir, como las de Moderna, que estaríamos recibiendo aproximadamente a fines de este mes de julio, primeros días de agosto. Y también tenemos el compromiso del mecanismo COVAX de estar recibiendo a fines de julio y principios de agosto también un lote de las vacunas a través del mecanismo COVAX del contrato con ellos. Bueno, pero a ver, quedan 10 días de julio. O sea, este viernes va a ser la primera llegada de nuevas vacunas, digamos, que son 35.000 más o menos de Pfizer. Este viernes 23. Y de ahí tenemos una semana más en la que llegarían, decías, doctora, dosis de Moderna. Podríamos estar recibiendo, todavía no tenemos confirmación de fecha, pero fines de julio o primeros días de agosto también vamos recibiendo 150.000 de Moderna. Ok, vos estás anotando, don Andrés. Más, más 200, 235, 240.000 a través del mecanismo COVAX también que tendríamos que estar recibiendo. Perdón, dijiste el mecanismo COVAX. Sí. O sea, AstraZeneca. Realmente ellos nos dijeron de que la provisión de AstraZeneca estaba siendo limitada por la provisión del mismo fabricante al mecanismo. Entonces, como Paraguay había manifestado al mecanismo COVAX que hoy estamos con la capacidad de poder recibir cualquier tipo de plataforma, dijeron de que iban a estar evaluando la posibilidad de enviarnos más Pfizer. Ah, Pfizer vía COVAX. Mirá qué interesante. ¿Y la cantidad, doctora? Y son como 200, 245.000 más o menos. 245.000, eso antes de que termine julio en teoría o cuando apenas empieza agosto. Sí, y podría ser antes de que termine julio o los primeros días de agosto también. Ah, bueno ahí tenemos entonces Pfizer de nuestro envío semanal. Que en teoría el viernes que viene llegaría en 35.000 más también. O sea, de este viernes en 8. El 30 de julio tendría que venir. Sigue siendo julio. Al menos 70.000. Sigue siendo julio, así mismo. Bueno, al menos 70.000 Pfizer más que ya recibiríamos antes que termine el mes. Entonces, las modernas que dijimos, las vía COVAX, Pfizer también, un envío importante. ¿Y qué más de la India y novedades también, doctora? Estamos esperando la confirmación de que, o sea, más que confirmación, la información en la que el gobierno de la India ya libera la exportación y Paraguay sería uno de los primeros en recibir de vuelta COVAXIN de los contratos que tienen ellos comprometidos con los demás países. Bueno, nos dijeron que Paraguay, que la primera distribución sería a Paraguay una vez que la India libere la exportación de sus vacunas. Correcto. ¿Y esto que contabas antes lo de España? Le estaba a preguntar. ¿Está confirmado lo de España, viceministra, una donación? Nosotros hemos recibido una comunicación a través de Cancillería justamente que España donaba a Paraguay vacunas y a través estas estarían llegando a nuestro país, y a través del mecanismo enviadas a nuestro país a través del mecanismo. Estamos en contacto con ellos, tanto a través de Cancillería, con la embajada, como con el mecanismo COVAX para poder acelerar la venida de estas vacunas. ¿250 mil? ¿252 mil tengo anotados? ¿253 mil? ¿253 mil? ¿En este caso sí AstraZeneca? Ahí sí, ¿verdad? En ese caso sí, son de AstraZeneca. Correcto. Bueno, y con eso, o sea, esta información ustedes ya manejaban, sobre todo lo del tema de las Pfizer, por eso es que se liberó la vacunación para 20 años, ¿verdad? Sí, de hecho es a través de lo que tenemos disponible y que el presidente también nos garantizó de que estaríamos teniendo la cobertura de la segunda dosis, es que se inicia la vacunación de 20 años y más con las demás dosis de Pfizer restantes que teníamos reservadas para segunda dosis. O sea que con todas estas Pfizer que vayamos recibiendo, más a través del mecanismo COVAX, más las que tenemos a través de contrato, nosotros tendríamos la capacidad de ir cubriendo la segunda dosis. Y respecto a la Sputnik en el segundo compuesto, ¿qué se sabe, doctora? Estamos insistiendo, tenemos también comunicación por parte del fondo ruso de que estaríamos recibiendo el segundo componente. No tenemos confirmación aún, pero se están insistiendo a través de diferentes mecanismos, desde la misma presidencia de la República, el Ministerio de Salud, Cancillería, todos están aunando esfuerzos, digamos, en la presión que tratamos de generar para que nos envíen lo más pronto posible las dosis del segundo componente de las Sputnik que tendríamos que estar administrando aproximadamente el 18 de agosto. Y esto que tan esperanzador fue, digamos, que Argentina estaba produciendo el compuesto 2, incluso se publicó que ya terminaron el trabajo, pero de esas no nos llegaría nada del compuesto 2. Es que Argentina estaba produciendo el componente 2, pero para su población. No están todavía con la capacidad de poder distribuir a otros países. Están produciendo el componente 2 para la población que ellos tienen pendiente de vacunar también con la segunda dosis. Correcto. Viceministra, ¿qué hay sobre una nueva donación del gobierno de los Estados Unidos? O sea, ya nos regalaron un millón, nosotros después le compramos otro millón, pero aparte nos comentaban de que podría haber una nueva donación. No te puedo dar información al respecto, ojalá así sea. Y bueno, si es que eso se da, seguramente ya el ministro estaría trayendo esas noticias o informando desde allá si es que realmente eso se llega a dar. ¿Vos no manejás nada acá todavía, viceministra? No manejo la información. ¿Qué pasó, doctora, del remanente de vacunas que Qatar se había comprometido en regalarnos? Creo que nos enviaron 100 mil y después paró todo. Enviaron 250 mil y estas modernas que te mencioné, de las 150 mil que vamos a recibir, es parte de esa cooperación con Qatar. Ah, ya, entiendo, entiendo. ¿Y va a venir a través de COBA? ¿Va a venir eso? No, no, no. Esto nos envía el gobierno de Qatar mismo con, digamos, en coordinación con Moderna. Y ahí completaría, digamos, la donación de Qatar, ¿verdad? Con este último lote que estaríamos recibiendo de 150 mil se completaría la donación, la cooperación con Qatar. ¿Y esa llegaría en los primeros días de agosto? Fines de julio, primeros días de agosto. Ya, ya. ¿Y completamos el paquete de 400 mil que se habían comprometido, no? Así mismo, con eso estaríamos completando el paquete de 400 mil. De lo que estuvimos charlando, yo tengo anotado algo así como un poco más de 700 mil dosis ahora mismo que podrían llegar entre finales de este mes y el arranque de agosto. No sé si me voy bien, doctora. Sí, sería necesaria más o menos la cantidad que tendríamos que estar recibiendo. Yo tengo acá 718 mil redondos tengo anotado. No sé si me salió de mi suma, pero lo estoy haciendo acá a mano. Y en dos semanas. Sí, en dos semanas más o menos podría ser esa cantidad que... Mucho. Bueno, pero... Y sí, sería como para calzar, ponerle el colchón a lo que vamos a disparar esta semana que arranca, sobre todo el de mañana, pasado, la jornada del próximo lunes, la jornada del próximo martes y la jornada del próximo miércoles, que ahí vamos a apuntar, o sea, apunta a los de 20 años para arriba y nos decían ayer que había algo así como 600 mil personas. Sí. ¿Es verdad? Un poco más incluso. Así mismo, así mismo. Doctora, sobre el tema Sputnik, digamos que lo dejamos ahora en el Zócalo, justamente sin novedades sobre la Sputnik, porque hay cierta ansiedad. Hoy en la radio nos han planteado, creo que dos soluciones, ¿verdad? Por un lado la de ver la intercambiabilidad, después el doctor Eugenio Baje decía que convendría más aplicar el compuesto 1 como una segunda dosis. Y también leí que hubo declaraciones diciendo que hasta se podría cambiar la vacuna, o sea, vacunarle con empezar un nuevo ciclo con otra marca a las personas que no puedan recibir su segunda dosis en la Sputnik porque no llegan o no hay novedades. A esta hora, ¿qué se puede decir? ¿Cuál sería la vía? Sí, realmente el Comité Técnico Nacional Asesor de Vacunas está haciendo revisión de la mejor evidencia disponible para ver cuál podría ser la alternativa en el caso de que no recibamos el componente 2. Hasta el momento estamos confiados en que lo recibiremos, esperemos que así sea, pero el Comité Técnico Nacional Asesor está, como te dije, haciendo la revisión de la mejor evidencia disponible para plantear cuál podría ser la opción ante una situación en la que no recibamos el componente 2. Pero, ¿sí se planteó lo de aplicar el compuesto 1 como si fuera un compuesto 2? Como te digo, ellos están, podría ser esa una opción, como podría ser la de evaluar intercambiabilidad con una plataforma, con otra vacuna que sea de la misma plataforma o un nuevo esquema. Pero, como te digo, están los expertos en el área haciendo la búsqueda de la mejor evidencia disponible para plantear la mejor opción y la más responsable. Claro, bueno, por lo menos ahora nos confirmás que sí es una opción estudiada, digamos. Dentro de lo que se está evaluando aparece esto de un nuevo ciclo con otra vacuna, ¿verdad? Sí, estamos, como te digo, viendo la mejor opción, la más costo efectiva también como política pública, ¿verdad? Entonces, se están evaluando las diferentes opciones. Claro, correcto. En busca de la mejor evidencia. Así es. Bueno, doctora, ¿y qué más podemos decir lo que va a ser mañana, digamos? Ayer a esta hora hacíamos nosotros con Dante acá una evaluación de cuántos ya estaban registrados y compañía y parece que va a ser una jornada muy masiva, ¿verdad? Sí, esperemos que realmente así sea, que los jóvenes vayan y acudan a los vacunatorios, si bien tenemos esta, como esperamos que es la población que más quiere vacunarse, entonces hemos por ello, y para evitar, digamos, el tiempo de espera, para evitar también las aglomeraciones, hemos hecho de vuelta el tema de las terminaciones de cédula para que esto sea de una manera realmente ordenada y evitar también el tiempo de espera de la gente. Y que hoy se hace, hay una especie de mantenimiento en el Rubén Dumont, ¿qué trabajos se van a hacer ahí, doctora? ¿Qué se sabe de eso? Nada, están tratando de mejorar nada más toda la estructura para estos tiempos de frío, para que también nuestros gladiadores, nuestros vacunadores, estén, digamos, lo más confortable posible en toda la jornada de vacunación, porque les recuerdo que allí la vacunación es de 24 horas y a la noche, a la madrugada, hace más frío de lo normal, entonces nada, se están haciendo adecuaciones como para brindar esa comodidad también y el resguardo a nuestros vacunadores y registradores. Buen punto, buen punto. Ayer te acordabas, Alex nos decía, hace frío ya acá, ¿no? Sí, un lugar muy abierto. Sí, un lugar muy abierto. Doctora, quería preguntarte para saber, nomás, porque hasta ahora la mitad de la gradería nos dicen de que esta variedad delta podría sacudirnos, pero muy fuerte, y la otra mitad de la gradería nos dicen, no te saben que a lo mejor en Paraguay no va a golpear tan fuerte. ¿Vos estás con los primeros o estás más o menos con el segundo grupo? Y considerando, si consideramos cómo se comportó en otros países, se podría considerar que en Paraguay también tengamos el mismo, digamos, golpe, pero yo particularmente tiendo a apuntar a la segunda opción considerando de que los estudios con respecto a la mutación de estas variantes hablan de que son mutaciones que coinciden con la variante de Manaus que nosotros hemos ya sufrido, y en cambio aquellos otros países, sobre todo los nórdicos y los de Europa, no han, digamos, sufrido el golpe de la variante P1, que es la que nos, digamos, causó relativamente estragos aquí. Nosotros sí la hemos tenido, por eso es que tiendo a querer apuntar y jugarme con la segunda opción. Nosotros podemos decir ahora mismo, usted puede decirnos, en Paraguay, categóricamente, todavía no está esta variante en nuestro país, doctora. No, no puedo decirte categóricamente, pero hemos, según los análisis que se están realizando y las secuenciaciones dirigidas que se están realizando a personas que llegan del extranjero y que presentan síntomas, hasta el momento no hemos tenido la confirmación de la llegada del virus del ingreso de esta variante aquí en el país. Pero categóricamente no te puedo decir que no, pero en base a los estudios dirigidos que se están haciendo, como te digo, en población que ingresa del extranjero con síntomas, no. Hemos tenido variante P1, como siempre, y las demás, pero no la deuda. ¿Qué equipo, quién va a estar a cargo de, no sé si se llama brigada o equipo, que va a hacerle el seguimiento a las personas que llegan del extranjero para ver si cumplen? Yo sé que no se puede hacer puntillosamente, se dedica a uno que se va a hacer quizás por muestreo, pero ¿quién va a manejar ese equipo? Vamos a realizarlo con el apoyo de Codena, que nos han venido ya apoyando desde el inicio de la cuarentena, justamente realizando también este tipo de tareas en aquellas oportunidades que recuerdan ustedes, el año pasado ingresaban y tenían que ir a los albergues y ellos hacían el seguimiento. Bueno, ahora, así como mencionabas, con un muestreo y al azar se estarían realizando este monitoreo y seguimiento de algunas personas que van llegando. ¿Y qué harían, doctora, si, no sé, infraganti le sorprende a el señor Enrique Dalo, que ayer llegó de Miami y hoy estaba jugando pádel, ahí en la canchita donde él siempre se va, yo le puedo pasar incluso en la dirección donde juega todo, y él tiene que estar en su casa, tiene que estar en cuarentena. Pero ahí te encuentran, ¿qué pasaría con esa persona, doctora? Y se levanta un acta y se remite a fiscalía, hay también multas que se deben de cumplirse con el Código Sanitario, ¿verdad? Pero se levantaría un acta porque es un incumplimiento también a medidas sanitarias. Claro, así es. Bueno, lo importante que me pasa es que lo que aclaró ayer el doctor Sequera, que generó muchas dudas, ¿verdad? Que lo que va a regir es el último PCR que se haya hecho el viajero, ¿verdad? Sí. No hubo cambio respecto a eso entre ayer y hoy, doctora, ¿verdad? No, no, no. Es así mismo como está establecido en el protocolo, es cinco días después del primer test antes del ingreso. Claro. O sea que si se realizó el test 48 horas antes del ingreso serían tres días de cuarentena y allí realizar el test, si da negativo, se libera la cuarentena. Y en el caso de que dé positivo, bueno, continuaría con el aislamiento y el control específico de síntomas, ¿verdad? Pero en el caso de que, y en el caso de que se haga el PCR, una vez ingresado al país, ahí sí tendrían que correr cinco días. Claro. Pero específicamente son cinco días a partir del primer test del PCR que se haya hecho para ingresar al país. Así es, así es. Bueno, doctora, ¿cuánto es 18 mil? Yo tengo unos 708, 8 mil dosis en aproximadamente 15 días que van a llegar. Y que incluyen las AstraZeneca, sobre todo, eso me parece que es un alivio importante. O sea, las Pfizer porque tienen el periodo de la segunda dosis muy rápidamente, pero las AstraZeneca porque faltan, ¿verdad? Es un alivio importante lo que se va a recibir, doctora. Sí, así mismo y esperemos que en el transcurso de los días recibamos novedades de también recibir la covaxin y demás dosis o plataformas que vayamos recibiendo por diferentes, digamos, mecanismos, ya sean de cooperación o de las compras de aquellos contratos que ya tiene el Estado firmado.